¡Buenas! Aquí con ustedes la señora Esther. Hoy vamos a estar leyendo el libro Cuentas Ratones. Así que quiero que hoy cuenten conmigo. Dice, un esplendoroso día, varios ratones se divertían en el campo. Cautelosos se cuidaban de las serpientes. Vamos a ver cuántos ratones. Vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Así que habían diez ratones. Pero cuando les dio sueño, se olvidaron de ellas, o sea, de las serpientes, y se echaron una siesta. Ahí están todos los ratones listos para una buena siesta. Mientras dormían, una serpiente hambrienta andaba buscando comida. En su camino encontró un frasco grande y bonito. Llenaré de comida este frasco, se dijo. Ahí va la serpiente. Miren el frasco. Creo que la serpiente ya tenía un plan. No tardó mucho en hallar tres ratones, pequeños, calientitos y apetitosos. Estaban profundamente dormidos. Primero, los contaré y luego me los comeré, dijo la serpiente. Cuenta ratones. Vamos a contar. Uno, dos, miren. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Los metió en el frasco, pero tenía mucha hambre. No le bastaban tres ratones. Pronto encontró cuatro más, pequeños, calientitos y apetitosos. Estaban profundamente dormidos y los contó cuatro, cinco, seis, siete, pero tenía mucha, mucha hambre y no le bastaban siete ratones. Finalmente, halló otros tres ratones, pequeños, calientitos y apetitosos. Estaban profundamente dormidos y los contó ocho, nueve, diez. Diez son suficientes. Ahora, pequeños, calientitos y apetitosos ratones. Me los comeré, dijo la serpiente. ¿Qué banquete se va a dar? Vamos a ver. Espera, replicó uno de los ratones. El frasco aún no está lleno. Y mira el ratonzote que se ve allá. La serpiente es muy glotona. Presurosa, presurosa, se fue a atrapar al ratonzote. ¿Qué creen ustedes que pasará? Mira, por ahí va la serpiente a atraparle ese ratonzote. Cuando la serpiente se fue, los ratones inclinaron el frasco hacia un lado y al otro. Luego, ¿ves? Luego de un lado hacia el otro. Miren cómo iba moviendo el frasco. ¿Ves? Para este lado, para el otro lado. Bueno, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Hasta que lo volcaron. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Los ratoncitos se contaron al revés y corrieron a casa. Vamos a contar conmigo. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. La serpiente llegó a donde estaba el ratonzote, que no era tal, sino una fría y dura piedra. Miren, ella pensaba que ese era un ratonzote. Y cuando regresó, el frasco estaba vacío. Parece que los ratones fueron más listos que la serpiente y trajeron un muy buen plan para escaparse. Fin colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Gracias. ¡Suscríbete! Santa Pai Gracias.